Soñé ser tuyo y en mi afán tenerte Presa en mis brazos para siempre mía Pero nunca soñé que dejé perderte Que a otro mortal a dicha sonreía Soñé a mi lado para siempre verte Siendo tu único dueño vida mía Soñé que eras mi diosa más la suerte Nuevos tormentos para mí tenía Soñé que de tus labios dulcemente Me diste tu palabra cantorosa Hablándome de amor eternamente Pero todo ese urbano solo ha sido Un sueño, la pasión que me destroza Al ver que para siempre te he perdido Soñé que de tus labios dulcemente Me diste tu palabra cantorosa Hablándome de amor eternamente Pero todo ese urbano solo ha sido Un sueño, la pasión que me destroza Al ver que para siempre te he perdido Un sueño, la pasión que me destroza El sueño, la pasión que me destroza